Nuestro proyecto MAR, Mujeres Artistas Rurales, está gestionado por nuestra asociación Armósfera, que es una asociación que nace para dinamizar el medio rural a través del arte y la cultura. A través de nuestra experiencia nos dimos cuenta de que en el medio rural la mayoría de programaciones culturales o dinamizaciones estaba promovida por mujeres, ya fueran asociaciones de amas de casa, asociaciones de madres y padres, la mayoría lideradas por madres. Empezamos a investigar y a darnos cuenta de que eran muchas las que desde nuestros pueblos en Aragón estaban llevando a cabo muchas actividades artísticas y culturales, queríamos ubicarlas y promocionar. La difusión de la plataforma MAR es a través de una página web principalmente, que es mujeresartistasrurales.es. Ahí recogemos los perfiles de las más de 300 mujeres artistas rurales que tenemos en Aragón. Difundimos las actividades que realizan, sus perfiles artísticos ubicados en un mapa que las localiza geográficamente y permite buscarlas por disciplina y por ubicación. Tenemos nuestros canales de redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, a través de los cuales hacemos difusión. De las mujeres rurales es necesario visibilizar su realidad. A través de nuestra plataforma, más allá de visibilizar los proyectos artísticos que desarrollan, queremos dar voz a la problemática que atraviesan. Muchas veces es conciliación, es compaginar su actividad artística con otra profesión que les debe comer. Son dificultades económicas, son dificultades de promoción y difusión. Entonces, MAR sirve para dar voz a toda esta problemática, además de todos sus proyectos artísticos que están dinamizando el medio rural aragonés. Ahora que volvemos con nuestro premio para casa, pues esperamos que las administraciones de Aragón, en este caso, pues se involucren más con el trabajo que estamos desarrollando y nos ayuden a impulsar la carrera de todas las compañeras, que es el objetivo prioritario de MAR. ¡Rural con hombre de mujer! ¡Gracias! ¡Gracias!